Ya puede realizar la declaración del impuesto sobre la renta. En la siguiente nota le explicamos cómo hacerlo en línea. Recuerde que tiene hasta el 30 de abril para cumplir con este proceso. El Ministerio de Hacienda habilitó el sitio web para la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2023 que aplica para las personas naturales y jurídicas. Este proceso lo puede realizar en línea ingresando a www.mh.gov.sb. Luego debe ingresar al menú Servicio de la Dirección General de Impuestos Internos. Debe seleccionar la opción Declaraciones e Informes en Línea, donde se le solicitará su número de DUI, NIT y contraseña. Al ingresar debe dar clic en el recuadro que indica F11 y luego presionar el botón de Iniciar para continuar. Aquí verificará que los ingresos coincidan con su constancia de retención. También puede incorporar otros ingresos y deducciones o gastos. Solo dar clic en Modificar. Posteriormente tiene que completar el formulario y luego marcar la casilla y proceder a presentar la declaración. Algunos salvadoreños prefieren solicitar apoyo para realizar este proceso. Consideran que es más seguro porque no siempre saben los pasos que deben seguir, como don Carlos, que llegó a los contornos del Ministerio de Hacienda para que lo ayudaran con el trámite. Me parece excelente porque definitivamente a veces hay personas que carecen de ese conocimiento, que hay personas que pueden apoyarlo o ayudarlo en este trámite, porque es tan importante para uno, sobre todo aquellos que declaramos la renta. Entonces me parece excelente. Y yo veo que año con año siempre están ellos acá en este lugar. El trámite para la declaración de la renta es rápido, aunque cada caso es evaluado. La evaluación es totalmente gratis sin compromiso, para ver si le toca que pagar, si le van a devolver, si le conviene declarar o si está o no está obligado a declarar. Ya si quiere que se la hagamos regularmente, nosotros cobramos cinco dólares por hacer la declaración. Para poder declarar la renta tiene que traer ya sea la constancia del trabajo, se puede hacer con la constancia del trabajo o se puede hacer con una declaración de años anteriores o si tiene perfectamente su contraseña, se puede hacer con la contraseña, además del dueño, correcto. El último día para realizar la declaración del impuesto sobre la renta es el 30 de abril y si tiene alguna duda puede llamar al teléfono 2244-3444. Con imágenes de Carlos Klee, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos.